Y que ya tenemos todo listo para que los chicos de cuarto grado de las escuelas de Coronda vengan a hacer la promesa de fidelidad a la bandera como se acostumbra, ¿no es cierto? Pero más allá de ese momento tan emotivo, hemos armado todo el acto protocolar que va a salir también, pienso, si el tiempo nos ayuda, porque todo lo demás creo que está muy organizado para que salga de 10. Exacto. Todos estos años, estos últimos años, se venía organizando desde las escuelas un acto grande en conjunto en donde se hacía la promesa allí. Este año no, ha quedado en manos del municipio esto, ¿no? Sí, hay escuelas que ya han organizado esa promesa en sus respectivas instituciones. Pero en general es un placer para los chicos asistir, por lo tanto los vamos a esperar a todos, los que puedan, a las escuelas, con la condición este año, por el espacio tan reducido, de contar con los abanderados de la bandera nacional. Después vamos a tener el acto en el cual vamos a tener unas palabras muy especiales porque nos va a visitar el presidente del Instituto Belgraneano de Santa Fe. Así que él va a venir, este señor está muy emocionado, muy agradecido por la invitación que le cursé. Así que me llama seguido para preguntarme, porque no conoce la comunidad, cómo puede hablar, cómo puede actuar, cómo puede un señor, ¿viste? Así que nos va a dejar encantadísimos a todos. Contando porque él conoce a fondo principalmente toda la trayectoria del general Belgrano cuando estuvo en esta región cruzando para la parte del Ejército del Norte. Así que bueno, va a venir con una documentación que después los alumnos, la gente, el que quiera, le puede preguntar lo que desee. ¿Desde qué hora va a ser el acto hasta el próximo 20? Bueno, a las 10 de la mañana vamos a iniciarlo porque ya hemos citado a todos por medio de las invitaciones a las 9 y 45. Vamos a tener estas palabras, esta locución, vamos a tener también la presencia de, no sé si el padre Néstor o alguien en su representación para que bendiga a nuestra bandera, al monumento a Belgrano. Vamos a tener la participación de alumnos de la Escuela Gaete, por su vecindad, a esta plazoleta, que van a bailar también. Y después, como fin de acto, vamos a recibir de manos del doctor Chisinimelo un algarrobo, que es retoño del algarrobo donde descansó Belgrano en su cruce por el Salado. Lo vamos a plantar acá, acá, así que eso va a ser muy emotivo, va a ser muy simbólico y desde ya nos vamos a proponer todos los corondinos de cuidarlo, ¿o no? Exacto, y además yo creo que este próximo 20 es una buena oportunidad para que todo coronda se vista de celeste y blanco, ¿no? Todos, estamos invitando ya desde cualquier manera que tengamos esa vocación del celeste y el blanco, ¿no es cierto? En nuestra casa, en nuestro balcón, en nuestra ventana, en el árbol, donde sea. Pero vamos a adherirnos todos porque es una forma de decir con mucho orgullo que somos argentinos.